Y en el Rincón Rojo, con un récord de 7 peleas ganadas, una derrota, un empate, de la ciudad de la luz, Martín Blanco! El Rincón Rojo, con un récord de 7 peleas ganadas, una derrota, un empate, de la ciudad de la luz, Martín Blanco! El Rincón Rojo, con un récord de 7 peleas ganadas, una derrota, un empate, de la ciudad de la luz, Martín Blanco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!